Prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Estoy muy caliente, mi cuerpo se enciende Y se para el tiempo en cada momento que puedo verte Me lloraría todo porque te quedaras Cuando no te tengo sin tu calor yo me siento helada Y eres mi delirio, mi condena Estaba sentenciada a hacer tomarse tu prisionera Prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Prisionera de tantas dudas De tus locuras Prisionera de tu amor de tantas dudas Ricardo Montenegro pretende probar que mi hermano era un degenerado Un drogadicto Un ser despreciable Pancho que merecía morir en manos de Guadalupe Santos ¡Eso es lo que pasa! Oye, Daniel, espera No, 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 no Tú querías defender a Guadalupe Santos, ¿no? Pues bien, aquí tienes las consecuencias Guadalupe no solamente asesinó a mi hermano Sino también ahora trata de asesinar su memoria Hola, güey ¿Qué estás haciendo aquí, mi mamá? ¿Y tú dejo entrar? Yo también tengo amigas entre las carceleras Wendy, vamos a hablar Tú y yo no tenemos nada de qué hablar Yo tenía que darte un mensajito y ya te lo di, ¿no? Pero si no te largas Vas a recibir algo más que un mensajito ¿Me vas a decir qué te dijo exactamente mi esposa? ¿Y cuánto te pagó para que me golpearas? Yo no tengo por qué darte explicaciones, ¿eh? Así que mejor te largas Te largas ahora mismo, ¿ok? Y deja secarle, niña Eso puede ser peligroso ¡Cuidado con lo que haces! Sarantula, yo nací a jugar Tú me hiciste perder a mi hijo Y no te imaginas Lo que es cierto Yo no tuve nada que ver con eso A mí me pidieron que hiciera un trabajo Me pagaron por eso Y yo simplemente lo hice No fue nada personal ¡Deja ese carle, tranquilo! ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿te dieron ganas de hablar? Dime, Sarantula ¿Vas a hablar? ¡Oh, no! ¡Qué calle, maldita estúpida! ¡Sale en paz! ¡Adiós! 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 Look there's 2 ¡Adiós! Focólico yo que pensé que tenías más alcohol que sangre a las brindas! ¡Adiós! Mira lo que hiciste. Ahora me va a tomar horas limpiar todo esto. Luego te voy a llevar a pasear a la casa de dos carmalas. Daniel no va a poder escucharte ni ver a las fotos que me tomaste. Solo espero que tengas bolsas plásticas en la cocina Porque los cuchillos Son excelentes Ay, mi amor Siento que Guadalupe está mal Débil Tendría que haber quedado un tiempo más en México Pero tenía asuntos que resolver aquí y bueno Yo no me llamaste No sabía que venías Que el viaje se presentó algo inesperado Mañana van a exhumar el cuerpo de Ernesto Río Bueno Me pareció lógico estar presente Entonces va a ser mañana Daniel vino a hablarme de eso Pero no pensé que fuera tan pronto ¿Daniel estuvo aquí? Sí, papá, y muy molesto Está tan dolido por todo lo que estás haciendo Y estás ensuciando la memoria de su hermano Estoy defendiendo a un inocente Papá, es una mentirosa Es una manipuladora Ya utilizó a Daniel casándose con él para destruir a su familia Ahora te está manipulando a ti Es mi caso Guadalupe es mi cliente Y no aceptó que nadie interfiera en este caso Incluso tú, Elena Perdóname, papá Lo que pasa es que yo no quiero que ella te haga daño Como se lo hizo a él ¿Daño? ¿Qué daño me lo das de ella? Que a ti te gusta ella, papá A ti te gusta Guadalupe Desde el primer día que la viste Papá, tú no estás siendo objetivo en este juicio Te estás dejando llevar por tus emociones Estás tomando este caso para acercarte a ella Me estás ofendiendo con lo que estás declarando Porque tu padre es un profesional que lleva muchos años Trabajando honestamente Y nunca mezclando sentimientos con trabajo Lo sé, papá Pero tampoco nunca antes habías llevado el juicio de una mujer de la que te hubieras enamorado ¿O me vas a negar que te gusta Guadalupe? ¿Que estás interesado en ella como mujer? Te lo voy a negar Guadalupe para mí es una mujer muy especial Y sí Sí, Elena me gusta Por eso no tiene nada que ver con mi profesión Estoy seguro que Guadalupe es inocente y no mató a Ernesto Papá, pues Daniel dice que... ¿Daniel qué? Separa a Daniel de este caso No hables con él de este caso ¿Te das cuenta? Se ha complicado esto Hay evidencias que desaparecieron Exámenes que nos hicieron Pruebas que nos hicieron Eso me da a entender que Guadalupe es inocente Y no solamente inocente Que hay otra persona en el medio Y esa persona Es la que mató a Ernesto Río Bueno ¿Viste, desgraciada? Me tomó la noche limpiando el reguero que hiciste Ay, Daniel va a pensar que estabas tan loca, tan enferma Que decidiste desaparecer Y como no tienes ni padre ni madre Nadie, absolutamente nadie te va a extrañar ¡Las fotos! ¡Las fotos! ¡Alguien dijo las fotos! No me puedo ir Sin encontrar las fotos Necesito encontrarlas ¿Dónde las dejaste? Jennifer Necesito encontrar esas fotos antes de llevarte a pasear a la casa de los cocodinos Habla, Tarántula Si quieres vivir Será mejor que hables Que me digas lo que necesito saber ¡Deja, habla! ¡Déjate las payasadas, cabreniña! ¡Tú no eres capaz de quemarme! Me hiciste perder a mi hijo ¿Crees que no tengo razones suficientes para electrocutarte? Yo no tuve nada que ver con eso, ¿entiendes? Yo no tuve nada que ver con eso Tu marido pagó por un trabajo y yo simplemente lo hice ¡Tú sabes que en este agujero se necesita mucho el dinero! ¡No me deses cosas! Hacé a mi hijo, ¿entiendes? Pero no fue nada personal Tú y yo no tuvimos ningún problema antes que eso Si tú has... Dime cuánto te pagó Dime qué te dijo Cómo pasó todo Dime, Tarántula ¿Cuál es tu problema, cabreniña? ¿Para qué quieres tener un hijo de un macho que te desprecia tanto, eh? Era mi hijo Y tú lo mataste ¡Habla, Wiley! ¡Habla! ¿Qué pasa, cabreniña? O te juro que voy a ser capaz de... ¡Yo no vas a hacer nada! Ahora ya sabes que no estoy jugando, Tarántula ¿Vas a hablar ahora? ¿O te mueves? ¿A qué mismo? Bueno Yo me voy ya A ver si alcanzo a pasar el día de mañana con mi mamá Hace mucho rato que no la veo Gracias por quedarte cuidando a doña Rosalía, Gustavo No me quedaría tranquila sabiendo que se va a quedar aquí sola con Lulú No te preocupes, Carmela Que yo la voy a cuidar muy bien La señora Lulú no le va a hacer nada Eso te lo aseguro ¿Y qué, no piensas despedirte bien de mí? ¿Pero por qué tan tímida, Carmela? Ay, ¿cómo se te ocurre que te voy a agarrar a besos aquí en la mitad de la sala, Gustavo? Doña Lulú, ¿no demora en llegar y qué quieres, que nos echen a los dos? Hazte cargo, ¿sí? No le quites los ojos de encima a doña Rosalía Chao Chao Doña Rosalía, soy yo, Gustavo ¿Está despierta? Es que Carmela hace rato que no ha tomado un día libre con su madre para verla Y me pidió que la cuidara Para que usted no se quede solita Doña Rosalía, ¿a usted le pasa algo? Vamos a sentarla un ratito Pero, 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 ¿qué pasó, Dios mío? ¿Qué pasa? ¿Cómo pudo pasarle esto? Déjame que la voy a ayudar La voy a curar ahora mismo Venga ¡No, Lulú, pero no me maten! ¡No me maten, Lupita! Entonces habla Cuéntamelo todo Yo te digo lo que quieras ¿Qué quieren saber? ¿Cómo te contactó Daniel? ¿Por qué a ti? A mí no Yo nunca, nunca lo he visto Era la que contrató, fue a la tuerta Tuerta Ella me, ella me llamó por teléfono Y me dijo que te hiciéramos perder al chamaco Por orden de tu mente La tuerta Claro Y ustedes cumplieron Cumplieron con todo, ¿verdad? Fue nada más un trabajo Entiéndelo La tuerta me llamó y me ofreció mucho dinero Pero yo nunca, nunca antes seguí unos problemas, Lupita Yo no tuví unos problemas A mí hasta me caes bien, ¿de veras? Sí, sí A mí, José, son mis negocios Yo lo tenía que hacer Entiéndelo La tuerta va a pagar por esto ¿Por qué? Igual que Daniel Pero entonces ya Ya suéltase cable Suéltase cable, Lupita ¡No, no, no! ¡No! ¡Déjame! ¡No me maten, Juan, Lupita! Tú también mereces morir, Tarantina No, no, Lupita Yo, yo te puedo hacer más útil Viva que muerte Te lo juro Yo te voy a proteger Yo no dejaré que nadie te ponga un dedo encima Nunca más Nunca más Yo voy a hablar con todos Para que te respeten ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? Eso me gusta Pero Quiero algo más de ti ¿Qué? ¿Qué quieres? Quiero que declares mi juicio Quiero que digas la verdad sobre la fuga Que la tuerta y las otras me obligaron a escapar Te lo juro Te lo juro Te lo juro que yo puedo hacer eso Yo no puedo hacer Te lo juro ¡Polvídeo, Lupita! ¡Por favor, no me mates! Cuenta conmigo Si tú me fallas, me da a tu lado Yo te prometo Yo no te... Yo no te... Yo no te... Yo no te voy a... Yo no te voy a... Por favor Confía en mí Yo no te voy a apoyar Yo no te voy a apoyar Cuanto más tiempo llevo investigando este caso Más trampas le encuentro Guadalupe no pudo haber planeado este crimen Que tendría 14 15 años vivía en un pueblito que no figura ni en el mapa Y Genua No Guadalupe no pudo haber planeado este crimen ¿Le pedas a alguien? No Daniel Daniel Vengo a hablar con tu padre ¿Qué es lo que quieres ahora, Daniel? ¿Cómo te atreves a manchar la memoria de mi hermano? ¿Qué derechos tienes tú para trastornar la vida de mi familia? No es conveniente que hable... ¡A mí no me hables de conveniencias! Me importa muy poco lo que me tengas que decir El que está muerto es mi hermano Lo mataron hace 15 años Y no voy a permitir que lo desentierres para justificar un crimen Yo no quiero justificar ningún crimen Quiero buscar la verdad ¿Quieres la verdad? Sí Yo te voy a decir la verdad una vez más Mi hermano era un hombre honesto Íntegro Se cargaba de mi madre, de mi hasta que Guadalupe Santos lo mató Guadalupe es un asesino Tú eres tu cómplice No voy a permitir que me vengas y chintar en mi propia casa Y yo no te voy a permitir que encuentres la memoria de mi hermano ¿Me escuchas? ¿Qué es lo que te pasa? Eres igual o peor que ella Pero salga No voy a salir de aquí Ya basta Daniel, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Que estoy alto de las calumnias de tu padre Eso es lo que me pasa No quieres enfrentar la verdad ¿Quieres miedo? Yo no tengo miedo de nada, Ricardo Basta Papá, por favor Daniel Vete Vete Está bien, me voy a ir Pero te lo advierto, Ricardo Te lo advierto Si tratas de manchar la memoria de mi hermano Si te atreves siquiera a decir que es un criminal Te voy a buscar Y te voy a matar, te lo juro Te lo advierto Te voy a buscar Y te voy a matar Debe ser como que no te escuche Es muy peligroso lo que estás diciendo No te tengo miedo No vas a tener que tenerlo Basta, por favor Daniel Vamos Está bien, me voy a ir Ya estás advertido, Ricardo Estoy hablando en serio Daniel le pidió a la tuerta que contratara a alguien aquí para hacer el trabajo ¿La tuerta? Sí Yo tampoco podía creerlo Pero la trampa le habló Me dijo que fue la tuerta quien la contactó por orden de la mierda Yo no creo eso, Daniel La tarántula me lo contó todo No fue fácil Ella no quería hablar Tuve que presionarla para sacar la información La mataste Hubiera querido Pero no, yo no sé ninguna necesidad Lo sé, manita Lo sé Por eso es que siempre te digo que no te dejes contaminar con la maldita basura que hay aquí Con el abogado ese pronto vas a salir Eso espero La tarántula me dijo que iba a atestiguar a mi favor en el juicio Tú sabes por lo de la fuga ¿Y va a atestiguar? Saber que si no lo hace Se la espera conmigo O conmigo Tú por lo único que tienes que preocuparte Ven a hablar con ese abogado Y con la ayuda de Rodolfo Pronto sales a libertad, manita ¿Rodolfo? ¿Cómo me va a ayudarme? Yo no lo sé Es más no me lo imagino Pero una cosa si te digo Rodolfo me dijo que nos iba a sacar de aquí Y siempre cumple lo que promete Rodolfo me dijo que nos iba a dar Bueno señora Pues a mí se me hace que con esos ganchos me alcanza para la ropa de don Pancho Oiga señora, cántrenos Pues a poco usted si ronca, si rete duro tanto así como para que el patrón se vaya a dormir para el otro cuarto Porque eres tan metiche Deja de hacer lo que estás haciendo y déjame sola Está bueno señora No se exalte pues que le va a hacer daño Que no ve que últimamente postarreta neurótica Al menos te has dado cuenta de algo, ¿no? Y dime, ¿qué pasó con el agua que no he podido bañar? Ah, pues fíjese que Vinieron de un par de brutos Que es que arregla el jardín Y pues lo que hicieron fue puros desastres Hicieron un cochinero pues Fíjese, dejaron el pato todo trasquilado Descompusieron la podadora Y luego rompieron la tubería Y pues por eso se acabó el agua Bueno y entonces ¿Arreglaron el maldito tubo o no? Pues sí señora, pérese Ya mi nombre lo arregló, hombre Él se encargó de todo, pobre cabello Se fue recansado a su casa, fíjese Así que ya hay retear pago Para que se bañen Hasta que se arte Y pues a ver si le pasa a ese genio Monaliza, Monaliza ¡No me artes! ¿Dónde está mi marido? Ah, pues su marido Pues don Pancho habló Y que dijo que venía más tarde Deja eso, que quiero estar sola Está bueno señora Pues que descanse pues Que se le pasa la neurosis Pancho está con ella Está con Adela Con esa maldita perra Adela Pancho, ¿tú qué haces aquí? Tenía que verte Tenían que hablar contigo Ya te dije que tú y yo No tenemos nada de qué hablar Entre nosotros todo está claro No, todo no está claro Porque tú no me has escuchado, Adela Te escuché muchas veces Tratarme como si yo fuera una cualquiera Las veces que traté de explicarte Lo que estaba pasando con tu mujer Me ignoraste Me rechazaste Me trataste como si yo fuera una basura Lo sé Y créeme que de verdad Siento mucho lo que yo te dije Ok Ya te has arrepentido Ya lo dijiste todo No hay más nada que decir Adela Mira, yo sé que cometí muchos errores Y no me estoy justificando De ninguno de ellos Pero también tienes que entender Que todo lo que me decías Que mi mujer hacía Me era muy difícil creerlo Claro, era Más fácil creer que yo era una mentirosa, ¿no? Sí Era más fácil Tienes razón Por eso tengo que hablar contigo Porque todo esto me ha hecho cambiar Me ha hecho reflexionar Sobre mi vida Sobre mi futuro Sobre Sobre cosas que Que tengo que decidir Y yo quiero que Que escuches lo que te tengo que decir Mira Vamos a tomarnos un trago Yo te digo todo lo que te tengo que decir Y si tú decides Bien Y si no Bueno, nunca más Te vuelvo a molestar Otra No dice ni pío Y trae una cara de amargura Que no es que se cuente Ya, Moraliza Deja esos comentarios, por favor Pues qué, Matecita Si es la verdad Además Algo me dice Que el patrón Es el que no quiere nada Con la patrona Ya, fíjese Porque seguro Que anda jugando Seguro trae una nubecilla Ahí más joven Como siempre hacen los hombres Pues No, porque Entonces uno como que se da cuenta Igualito que el hija del dolor Cuando don Facundo Se agarró a la muchachilla Esa que se causa Un momento Porque déjame decirte Que don Pancho Es un hombre honesto Cariñoso Bueno, trabajador Buen padre Y jamás Jamás Le ha sido infiel Sepa Yo lo creyé Y sé lo que le pasa Así que no te metas Con eso, muchacha Porque puedes hacerle Muchísimo daño A Libertad Si es que ella te escucha, ¿no? ¿Qué es lo que no debo escuchar? ¿Qué me va a hacer daño? Eh, no Nosotras Estábamos hablando aquí De la telenovela Que Mona Lisa ve Ah, sí, niña Fíjese Qué casualidad Pero en la hija del dolor Hay una niña como usted Que también se llama Libertad Ay, no mientan Ya sé que hablan de mí ¿Por qué la ropa de papá Está en el cuarto de huéspedes? Ay, niña Si yo tengo que decirle algo Fíjese que Su mamacita rompa ¿Cómo ve? Y pues don Pancho Como que no la aguanta a las noches, ¿no? Y entonces pues a cambiar Mira, eh, Libertad Eh, tu papá Y tu mamá Están disgustados Pero no te preocupes Hija, ya, ya Ya se les pasará Pero siempre había tenido problemas, mate Y nunca dejaron de dormir juntos Así que Se van a separar, ¿no? Eso es lo que pasa Se van a separar Ay, ya, mi niña Ya, ya Todo esto va a pasar Eh, no te preocupes Eh, ya, dije Ellos van a arreglarse No van a separarse Ay, nunca van a dejarse sola Nunca Pero no nos podíamos quedar allí Después de lo que hicimos Si no nos vamos Nos matan ¿Por qué nos mataran, hombre? Yo no sé para qué Tengo haciendo caso a ti ¿A mí? Pero si fue usted El que llegó todo mojado A donde yo estaba Con la máquina esa Y me dijo Ay, que corré Y bueno, yo corrí Pues sí Pero ¿por qué no me dijiste que no? ¿Y yo qué iba a saber? Si cuando lo vi mojado Y con los ojos brotados Del susto Pensé que nos iban a echar los perros Ay, yo no sé Por qué nos metimos en esto Yo soy un hombre fino Y estoy acostumbrado a tratar Con gente de alcurnia Yo nunca había manejado Una pobadora Pues no Yo tampoco había agarrado Un pico en mi vida Lo único que sé hacer bien Es un mezcal Que hice allá en Cungaramacotirinícate Que por cierto Me dejó retear de lana ¿Sabía que los iba a encontrar aquí? Ay, hijo, el agua Estoy muy molesto con ustedes Tuve que arreglar yo solo El desastre que hicieron ustedes Me hicieron quedar muy mal Con la familia de la casa Me gané mi buen pegaño Por su culpa Y luego Luego se fueron Sin dar la cara, ¿eh? Perdónanos a esa carnal Te juro que no volverá a pasar Claro que no volverá a pasar Eso sí Y mañana los quiero A primera hora en esa casa Dando la cara como caballeros Es mi reputación Que está de por medio No, sí, sí, sí No te preocupes Segurora que nosotros Mañana mismo Vamos a pedir perdón a esa casa Esa te la debemos Bueno Y ya que hicimos las paces ¿Por qué no nos sentamos Todos juntos Y nos tomamos un trañito Cabellito Muy bien Que sea para sellar El pacto que acabamos de hacer Bueno, pues así sí me gusta Ahora hay que festejar Yee-haw-haw El pacto que acabamos de hacer Cuánto pesas, desgraciada Tuve que hacer todo esto Para cerrarte el pico Y no encontré Las malditas fotos Que me tomaste ¿Dónde guardaste las fotos? ¿Dónde? Ay, soy una estúpida Debió obligarte A darme las fotos Antes de matarte Pero no importa Más tarde o más temprano La voy a encontrar Lo importante era Deshacerme de ti Vengan queriditos Vengan Vengan Lulú les trajo la cena El olor a sangre Los va a volver locos Y el festín será Hasta que no quede Ningún gozo ¿Viste lo que le pasa A quien no se amenaza A darme, borrachita A ver Dime que me vas a sacar Del medio Dígalo O te comieron La lengua Los ratones 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás escuchando? Tu voz es la más bella que escucho. Llegas a mi vida como una brisa suave. Se lleva una pena muy profunda que me ha acompañado todos estos años. Ahora solo déjame destruir el pasado para regalarte el futuro. Ven, pequeña. Ven. ¿No sabes cuánto he deseado este momento? Quieres ser tuya. Para siempre es tuya. Para siempre. ¡Alerta! ¡Alerta! ¿Qué pasó? La alarma. Debe ser una fuga, Nacha. Tiene que ser eso, una fuga. ¿Qué es con la explosión? ¡Ay, un incendio! ¡Un incendio! ¡Un incendio! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Abran! ¡Qué pasó! ¡Abran! ¡Qué pasó! ¡Pero bueno, abran! ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Vámonos a las puertas! ¡Vámonos a las puertas! ¡Vámonos a las puertas! ¡Vámonos! Bueno, ya está listo. No sé lo que pasó, pero voy a estar bastante atento para que no ocurra de nuevo. Así que no se preocupe. Ahora voy a arreglarle su cama con sábanas limpias para que se acueste y descanse un poco. Ayuda, Milú es la asesina. Doña Rosalía, usted escribió esto con su propia sangre. ¿Usted está pidiendo ayuda? ¿Pero qué es lo que está pasando, doña Rosalía? ¿Qué es lo que quiere decirme? La luz. La luz es la asesina. Mira, yo no sé lo que está pasando entre usted y la señora Lulí. Pero yo ahora mismo voy a llamar al señor Daniel porque él tiene que saber lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Sabes qué es lo que está pasando aquí? Lo que es lo que está pasando aquí. ¿Estoy en mi На French ben ambiente que esté re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-reo-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re. ¡Lona! ¡Suéltela! ¡Luba! ¡Lona! ¡Lona! ¿Qué va a decir ese mensaje? Pero la señora Lulú siempre me ha parecido extraña. Nunca me ha gustado. Y no me parece extraño que la señora Rosalía la llame... ...asesina. Total, en definitiva, el señor Daniel. Tiene que lo recono, señor. Bueno. Sí, soy yo. Hola, Elena. Bien, yo estoy bien, gracias. Daniel, ¿dónde estás? Escucha, yo necesito verte. Tengo que hablar contigo. Necesito decirte algo importante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es algo relacionado con el juicio? No, por teléfono no. Tengo que verte. Sí, ¿dónde estás? Ok, voy para allá. Está bien, te espero. ¿Qué será eso tan importante que tiene que decirme? Y como no logro comunicarme con usted... Por favor, señor Daniel, llame a la casa en cuanto escuche este mensaje. Ojalá la señora Lululo llegue antes de que el señor Moncada se comunique conmigo. Dale, Tatán, que nadie nos vio, no te preocupes. Tú como que trabajaste antes en un cementerio, ¿no, mi Tatán? No, no, no. Ay, no, ¿cómo se te ocurre, Tatán? Si alguien llega los puede ver. Bueno, está bien. Tíralos ahí por el momento. Ya encontraré dónde acomodarnos. Tatán, no te entendí, mi papá. Oye, Tatán, ¿tú te estás quejando? Sí. ¿Pero tú es que no has entendido, pedazo de estúpido? Esto te piensa peligroso, ¿sí? ¿Tú te crees que es muy peligroso? Pues espérate que caigas en una maldita prisión para que te des cuenta realmente lo que es el peligro. Imbécil. Ese saco de huesos. Estaba muerto hace mucho rato. Y nosotros no tenemos nada que ver en eso. ¿Entiendes? ¡No me entiendes para hoy! ¡Ayúdame todo el cabrón! Mira, Tatán. Yo estoy segura que lo que esa tipa quiere es hacer crujería con los huesos de su marido. Y está muy bien. Si el marido la quiere proteger, pues así a la cara necesita protección. Y mientras tanto tú te quedas cuidándolos para que no se levanten de ahí. Yo me tengo que ir a trabajar al bar para que nadie sospeche. ¿Entendiste? ¿Qué quieres, que yo me quede aquí contigo sola o qué como Paquio? Pero yo que sí. Sí, pervertido es lo que eres. No andas pensando sino en la tirandanga todo el tiempo, ¿no, Tatán? ¡Qué bellas! Un día de a veces te va a salir un pelo de este tamaño en la mitad de la mano. Y no te lo vas a poder arrancar nunca, Tatán. Gracias. Vas a ver. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Estás loco! ¡Loco! ¡Loco por ti, Gacha! ¡Loco por ti, Gacha! Hola ¿Quieres tomar? Lo mismo que tú, por favor Dos iguales, por favor ¿Tu padre no sabe que estás aquí? Daniel, mi papá y yo somos personas distintas que nos respetamos Y ni yo me meto en sus cosas, ni él se mete en los mías O sea que él no sabe que estás aquí conmigo Daniel, ¿puedes por favor dejar esa actitud tan agresiva conmigo? Yo estoy de tu lado, lo sabes Lamento el incidente en tu casa No debí ir en esa forma amenazar a tu padre No debí decir las cosas que dije, pero No es que estoy muy mal, Elena Esto que está pasando me tiene muy alterado Muy pocos días me enteré que la mujer que amaba con la que acababa de casarme es la asesina de mi hermano Y para colmo ahora tu padre está complicándolo todo Su maldito esfuerzo de lograr la libertad de Guadalupe Daniel, mi papá es abogado Ese es su trabajo Tienes que entenderlo Lo sé, pero tú eres su hija No tengo derecho a ponerte en esta situación No debo interferir en la relación entre tu padre y tú Así que Lo mejor es que tú y yo dejemos las cosas hasta aquí ¿Qué quieres decir con eso? Elena, lo mejor es que no nos veamos más Que acabemos ahora con nuestra amistad Mi problema número uno es conseguirme un trabajo No, mentiroso que soy Ese es mi problema número dos Porque mi problema número uno es conseguir a mi novia que la tengo extraviada Ruego a Dios que la encuentres Pero lo que no entiendo es cómo se pierde una novia No, pues esa sí que es una historia bien largotota Fígurate que en bajandito me del avión que me asaltan unos ladrones hijos de su... Puritana madre Y que me roban todo, menos los canzones Y también me robaron el papelito donde yo había apuntado a la dirección donde me esperaba mi amorcito Pero hay tantas maneras de encontrarlas Sí que las hay, las he intentado todas Pero nomás no puedo encontrarlas porque este pueblo está rete grandote Con razón aquí la gente no anda en munas, estarían todos re fracas Ay, es que me duele la lengua de repetirle que esta ciudad no es el Cunga Cunga ese de donde viene usted Ah, bueno, bueno, ya deje de estarse burlando de mis orígenes Porque yo estoy muy, pero mucho orgulloso de donde soy Es que se la pasa usted repitiendo todo el tiempo El nombre del dichoso pueblo ese que tiene un nombre rarísimo ¿Rarísimo, Fabio? Para rarísimos este ¿Qué no? ¿Y cuál es ese pueblo del nombre tan extraño? ¿Usted conoce el norte de México? Pues, ¿y está? Ah, pues entonces no Lo que pasa es que mucha gente no lo conoce porque hace 30 años que se cayó el puente Y pues nadie puede entrar, bueno, más que las mulas que entran nadando ¿Y cómo se llama ese pueblo? ¡Funga la macutiribitoteí! Ya, ya, ya les voy a cantar, ya les voy a cantar, claro que sí A ver, Otilia, suéltame ahí la musiquita que tengo Esa misma A ver, ánimo El nombre de su pueblo me suena familiar Yo que conozco a alguien de allá Ay, ya, dejen de hablar tanto Miren a esa mujer, se ve espectacular Ese parche le queda divino Oh, sí Y ojalá que se lo levantara para ver lo que trae allá abajo, ¿no? ¿Sabe qué, amigo? Creo que nunca me digo su nombre ¿Cómo se llama usted? Ah, Dios, ¿a poco de verdad nunca se lo dije? Pues mi nombre es Máximo Máximo, pues Qué buen nombre, ¿eh? Llamarse Máximo Debe ser lo máximo, ¿verdad? Pues allá en mi pueblo los hijos se llaman como los padres Y los padres como los abuelos Pues yo me llamo como mi padre y como mi abuelo Máximo Gallardo para servirle a usted y a Diosesitos Bueno, pues Hasta aquí llegaste, Máximo Gallardo Es que también tengo tu carta llena de mentiras, hechas cenizas Ay, Monalisa Yo pensaba que ya Tú habías superado lo de Gallardo ¿Qué? ¿Y pues quién dijo que no lo ha superado? Si nomás estoy borrando todos sus recuerdos, pues Igualito como hizo Susana del Valle en Hija del Dolor Nomás que ella lo hizo por despechada con Ángel Alfredo Y yo, pues Yo lo hago para no darle celos al menor y al cabello Que él sí es todo un caballero Ay, además que cuando me case yo no quiero que me pase como le pasó a la señora Milagros Ya se dice que no hables de cosas que no comprendes, Monalisa, ¿eh? Ay, netecita Pues yo nomás lo digo porque, pues Cuando yo me case yo no quiero que Mi marido se vaya a dormir al cuarto de al lado, pues Como hizo Don Pancho No, pues no Así que, pues Bueno Pues mejor tiro esto Porque, pues, de todas maneras No voy a volver a ver a Gallardo nunca más en mi vida Daniel, ¿pero por qué esa actitud conmigo? O sea, no entiendo Yo no tengo la culpa de lo que está pasando No sé Por eso mismo yo creo que lo mejor es que nos alejemos Soy de los que piensan que la familia es lo más importante para uno Yo no soy quien para alejarte de tu padre Para crear problemas entre ustedes Daniel Elena En este momento Yo estoy en guerra con todo el mundo No quiero que tú te veas afectado por mis cosas No quiero hacerte daño Bueno, ese es mi problema Sí, pero Elena Yo he tratado de ser una persona decente De ser justo De ser un hombre tan digno como lo era mi hermano Pero ahora las cosas han llegado a un punto que no puedo retroceder Estoy dispuesto a hacer lo que sea Con daño de defender a mi familia Con tal de evitar que le sigan haciendo daño No sé Y por eso yo quiero seguir a tu lado Sin pedirte nada Sin exigirte nada Daniel No me alejes de ti Pero nosotros lo hacemos Es cierto, ha habido mucha simpatía entre nosotros dos Y justamente por eso No quiero causarte problemas No me conoces No sabes la clase de hombre que soy Claro que te conozco Eres este hombre que está aquí Aquí y ahora conmigo Daniel Daniel, tú eres el hombre que yo quiero No podía estar un minuto más sin verte Necesitaba besarte Yo no habré pedido No hay que estar muerto Estás loco ¿Verdad? ¿Qué caras? Te voy a hacer un minuto más sin verte No hay un hombre enamorado No hay un hombre enamorado Lo demás son cosas que me enseñaron la vida Cosas que te han muerto ya Que ya no existían Y que solo han revivido para ti, mi amor Para verte Es un minuto más sin verte Soy un hombre que haría cualquier cosa por tenerte ¿Entiendes? ¿Tú? Sí El amor y el odio Son animales de una misma especie Nos arrastran a ser cosas Casi imposibles Necesitaba besarte No hay un hombre Que me están dando las heridas Que de tu vida hay No me digas como un loco No me digas como un loco Porque solo soy Un loco de amor por ti Y ahora vamos Nos espera a cubrir ¿Usted sabe que la esposa del señor Daniel Es la asesina del señor Ernesto Su otro hijo? No Pero me pareció haber escuchado Que el señor Daniel se lo había dicho No, ¿no qué? No se lo dijo Sí se lo dijo Entonces usted sí sabe Que la asesina del señor Ernesto Su hijo Es la señora Guadalupe ¿Qué no? Pero si ésta se la llevaron presa Entonces, ¿qué quiere decir usted? Que ella no es la asesina Dígame Eso es lo que trata de decirme ¿Y entonces quién? ¿A qué asesina se refiere usted Con este mensaje? Pero es que no puede ser Pero si la señora Lulú Era la esposa de su hijo Ernesto Y tiene muchos años viviendo en su casa Ella siempre ha sido rara Claro que sí Pero ella Es ella, doña Rosalía Es ella la asesina La señora Lulú Fue la que mató a su hijo ¿Usted sabe que la esposa del señor Daniel Es la asesina del señor Ernesto Su otro hijo? No Pero me pareció haber escuchado Que el señor Daniel se lo había dicho No, ¿no qué? ¿No se lo dijo? Sí se lo dijo Entonces usted sí sabe Que la asesina del señor Ernesto Su hijo Es la señora Guadalupe Que no Pero si esta se la llevaron presa Entonces, ¿qué quiere decir usted? Que ella no es la asesina Dígame Eso es lo que trata de decirme ¿Y entonces quién? ¿A qué asesina se refiere usted con este mensaje? Pero es que no puede ser Pero si la señora Lulú era la esposa de su hijo Ernesto Y tiene muchos años viviendo en su casa Ella siempre ha sido rara Claro que sí Pero ella Es ella, doña Rosalía Es ella la asesina La señora Lulú Fue la que mató a su hijo Mejor cálmese Creo que es mejor que yo llame al señor Daniel de nuevo Porque Esto es algo muy grave Muy grave Daniel, por favor No hables No rompas este momento tan mágico Daniel Yo quiero que sepas que yo Yo no te pido nada Yo sepa lo que estás pasando Yo entiendo El dolor que sientes Así que yo no espero que me correspondas Yo solo quiero que me dejes estar a tu lado Cuidarte Quererte Yo no puedo ofrecerte nada, Elena Lo sé, no me importa Pero a mí sí Yo Estoy atrapado en esta situación Que me está volviendo loco Y la verdad es que yo no he podido olvidar a Guadalupe Muchas veces he dicho que la odio Pero también sé que el amor y el odio se tocan Entonces la amas Supongo que de cierta manera a una Y si es así Será un amor enfermizo Porque cada vez que pienso en ella Lo que hizo Cada vez que recuerdo su traición Se me revolve la sangre Y siento que voy a estallar de furia Vas a olvidarla Daniel Tú tienes que olvidarla Eso es Guadalupe sufre Que sufre Aunque es una mínima parte de lo que yo estoy sufriendo ahora Siento que ella es la mujer que más sufre en el mundo Pero Sigo pensando en ella Yo tengo que hablar La verdad es que no me la puedo quitar de la mente ni del corazón Te comprendo Tú eres una mujer muy especial Eres hermosa Inteligente, sincera Tú sabes lo que quieres en la vida Y yo también sé lo que quiero Bueno, pues justamente por eso, Daniel Porque entre tú y yo no hay secretos Y no hay falsas expectativas Yo quiero Que tratemos de darnos una oportunidad Que busquemos un momento de paz Juntos Nadie Yo sé lo que sientes Y yo Yo no quiero pedirte nada de cambio Más que me dejes estar contigo Que me dejes Escucharte Sentirte Ayudarte Yo puedo ser tu amiga Ni tu amante No sería justo Daniel Daniel, por favor Daniel, yo nunca le había hablado así a un hombre Yo creo que yo he estado guardando estos sentimientos Estas palabras Esperando al hombre que yo quiero Y ahora de repente llegas tú Despertando en mí la necesidad de compartirlos contigo No me importa lo que pase Yo asumo las consecuencias Yo me siento muy halagado Pero realmente no creo que sea bueno Yo no te estoy pidiendo que me ames Yo solo te estoy pidiendo que sigamos juntos Hasta que uno de los dos quiera Sin compromisos Sin promesas Seguir este camino Hasta donde nos lleve No quiero herirte No te quiero hacer daño Puedo hacerlo aún no queriendo Escúchame Yo no quiero sufrir tampoco En el momento en el que yo sienta Que me hace daño estar contigo Yo me voy a ir Pero por favor Sí Déjame amarte Yo solo quiero amarte Yo solo quiero amarte Santos Qué extraño Que la única que falte Sea tu amiga Nacha Yo pensé que la de la fuga eras tú ¿Por qué no te fuiste con ella? Que no son como hermanos Porque no le temo la justicia Además no tenía por qué fugarme A mí me dieron un indulto Y lo voy a recuperar Ay no me hagas reír Ese indulto lo perdiste Cuando te fugaste Yo no me fugué No lo hice por voluntad propia A mí me obligaron Pregúntale a la Wendy La tarántula Ella le dirá Cómo fue todo en realidad Pues ella nos dijo otra cosa Cuando la interrogamos Fíjate Pues la mintió O usted cree que me habría quedado aquí De no estar segura Que puedo demostrar mi inocencia ¿Sabe qué? Si yo hubiera querido Me hubiese ido hoy Pero no lo hice Porque esta vez Quiero hacer las cosas bien Vuelvo y le repito Pregúntele a la tarántula Ella le dirá Cómo fue todo Esa noche de la fuga Pregúntele Vamos a olvidarnos Vamos a olvidarnos De todo lo malo Y a concentrarnos En ti y en mí Ojalá y esto Me haga olvidar 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 ¿Qué es lo que ocurre, Gustavo? ¿Qué es lo que le pasa a mamá? La señora Rosalía Escribió un mensaje, señor Usted tiene que venir a ver esto Y tiene que venir ahora mismo ¿Un mensaje? ¿Pero cómo hizo mi mamá Para escribir un mensaje? En realidad Pude comunicarme con ella Y sé a qué se refiere Pero es algo Bastante grave Se refiere a la asesina De su hermano ¿Escribió el nombre De Guadalupe Santos? No Es que eso lo extraño La señora Rosalía Escribió otro nombre ¿Otro nombre? ¿Quién? ¿El nombre de quién? El nombre de... Gustavo Gustavo Gustavo, ¿qué es lo que sucede? Gustavo Gustavo ¿Qué ocurre, Daniel? Gustavo, por favor, responde ¿Qué está pasando? Gustavo Atienda el teléfono, por favor ¡Gustavo! Gustavo, ¿eres tú? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Responda, por favor Oiga Dios mío, Daniel ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé Pero seguro que es algo malo Voy a mi casa ahora mismo Voy contigo ¿Qué fue lo que hiciste, vieja desgraciada? ¿Cómo pudiste comunicarte con Gustavo? ¿Qué es lo que hiciste, vieja? Así que querías denunciarme Y ahora por tu culpa nos quedamos sin chofer Sí, Rosalía Tuve que matar al maldito de Gustavo Porque casi le dice A Daniel sobre esto Es que debería matarte a ti mismo, ¿sabes? ¿Sabes por qué no lo hago? Porque Rodolfo me amenazó Si no hace tiempo que le hacías compañía A tu queridísimo Ernesto No te preocupes Por suerte para ti ya viene Daniel De no ser así Te daría una famisa para que sepas que me cuyo ¡Me voy a dar callada! ¿Ya viste que por tus imprudencias un inocente murió? Así es que ¡controlate! ¿O seguiré matando a todo el que se entere de la verdad? Mira lo que me obligas a hacer Después de que termine Te voy a poner a dormir como un bebé ¿Y esto? ¿Esto qué es, querida Rosalía? ¿De quién lo estabas escondiendo? ¿No? Tú tenías secretos conmigo No lo puedo creer Pero si es tu testamento Y mira lo tenías escondido Vieja sinvergüenza Y ahora por fin es mío Mío Tranquilízate por favor No puedes manejar así ¿Estás demasiado nervioso? ¿Cómo quieres que me tranquilice? Algo grave está pasando en mi casa Y mi mamá está ahí sola No me caiga llamada No, déjame yo marco y tú consientas Parece que hubiera caído una maldición en mi casa Desde que apareció esa mujer Sí, aló Un segundo por favor ¿Con el detective Hernández? ¿Es usted? Soy Daniel Moncada Qué bueno que lo encuentro Necesito su ayuda Lo que pasa es que me habló el chofer de mi casa Y algo está sucediendo por allá ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que sucede? No, no lo sé Parece que alguien lo atacó Escuché como si me hubieran hecho algo Sí, estoy tratando de hablar en mi casa Pero nadie me contesta ¿Dónde está usted? Voy para la casa ¿Lo puedo encontrar allá? Voy saliendo de inmediato Si llega antes Venga cuidado Si es posible No entre en la casa Hasta que lleguemos Sí, sí, sí Está bien Pero por favor apúrese Gracias Hungara Macutini Mil Cote ¿Todo bien? Repítalo ¿Es él? Este es el culano gallardo El novio que esperaba a Monalisa ¿Por qué pasó, hombre? No lo va a repetir Pues si no es tan difícil de decir No, pues No te preocupes, cabellito Que solamente él puede pronunciar El nombre de este dichoso pueblo Y no nada más yo Todo aquel que sea un buen Hungara Macutini Mil Cotecano Sabe de dónde es Si bien mi novia Monalisa Está condenadota Bien chula Que se ve cuando dice eso Con la boquita bien paradita Así como monito Comiendo limones Lo he tratado por todos los medios De decir el dichoso nombre eso Y na, na, ni na Nada de nada Pero si quieres Podemos practicarnos los dos juntos Y quién sabe ¡Sí, tú me interesa! Disculpe, amigos Estoy muy tenso No te preocupes Yo entiendo Aunque Yo sé cómo puedo aliviarte El estrés Antes de sosiego, hombre Para el estrés No hay mejor que el pulque No, no, no Ya tomé suficiente Además Mañana tengo que trabajar temprano ¿Y cómo a qué horas Mañana es la jugada? Temprano Ah, pues no te preocupes Cabello Que mañana mismo Vamos a casa de los patrones A pedir perdón No, no, no No importa No es necesario Ah, no, no, no Yo no voy a permitir Que tengas problemas Por mi culpa Cualquier cosa Antes de saber Que hice algo Que se perjudique Cabellita No, este es social, hombre Que a cabello No le interesa A su mondriga Ayuda, hombre No se preocupe, cabello Mañana mismo Vamos a pedir perdón Aunque sea de rodillas No, no, no No es necesario Lo pese mejor Y no creo que tengan Que molestarse Yo me sobre todo No se preocupen No, pero si no Es ninguna molestia, hombre Es más ¿Quién quita y vamos Si los patrones Se dan cuenta Que somos gente correcta Y hasta nos dan Otro trabajo Esto que podamos hacer bien Así junto una lanita Y me pongo a buscar A mi monarilla No la vas a encontrar, eh Ay, ay ¿Por qué lo dices Así tan segurote? Bueno No, que no vas a encontrar Ningún trabajo allí Es más Vengo a un amigo Que tiene una venta De pollos ¿Pollos? ¿Y qué vamos a hacer Con los pollos? Oh, pues cocinarlos, hombre O criarlos Pues qué más se puede hacer Con un pollo No, lo que quiero decir Es que mi amigo Me comentó Que necesita unos modelos Para promocionar Sus productos Ay, eso me encanta Es más Yo puedo Yo tengo porte Madera para ser modelo ¿Verdad? Ay, sí Cuánto porte Ya, este es el sosiego, hombre Lo que es usted Un modelo todo torcido Y viejo Mire nomás Cómo se contonea Muchas gracias Amigo cabello Mire, yo voy a ser Modelo de pollos Y cuando tenga Muchísimo dinero Y encuentre a mi monariza Le prometo Que lo voy a invitar A un milla A su novia Y juntos Los cuatro Nos vamos a ir A festejar Por cierto Nunca me ha dicho Cómo se llama su nombre Se llama Yo A mí no me van a dejar Fuera ¿Verdad que no cabellito? No sé Ya veremos Ya veremos Maté y monariza Estaban hablando de eso De que ustedes dos Tienen muchos problemas Y yo estoy segura Que se van a divorciar Porque ya están durmiendo En cuartos separados ¿No? Hija Tú eres grande Y ha estado una señorita Y sabes perfectamente bien Todo lo que está pasando Entre tu padre y yo Mi hija Es por esa mujer ¿Verdad? No sabes lo que estoy sufriendo por eso Tu papá me está dejando por otra Y yo Yo aquí encerrada Sola Completamente sola Porque hasta tú Me has abandonado No digas eso mamá Claro que sí Ahora sales Sin decirme nada Ni siquiera pasas Por mi cuarto A saludarme Antes de que te vayas Al colegio O hacer tus visitas Perdóname mami Pero es que tengo que cuidar A la señora Rosalía Si la vieras mamá La están tratando tan mal Además no puede moverse No puede hablar Y está tan sola ¿Pero puede ver? Sí Eso sí Entonces no está tan sola Hija Ver la vista Es lo peor que hay No sabes lo que es vivir En este mundo oscuro Perder el contacto Con las personas Que quieres ¿Sabes? Sin ver Uno se siente sola La persona más sola En el mundo Ay pero me tienes a mí Claro Claro que te tengo Pero cuando no estás Con esa señora Rosalía Hasta sé que le llevaste Un pastel En cambio a mí Mami ni siquiera Me diste un besito De despedida Antes de salir Perdóname Sí Pero es que La están cuidando Tan mal en esa casa Estoy segura Estoy segura Especialmente Esa señora Lolo Me cae tan mal ¿Sabes qué? Que me botó de la casa Y me insultó ¿Ah sí? Sí Dijo que no me quería allá Porque yo era La sobrina de una asesina ¿Te das cuenta hija? ¿Te das cuenta Cómo Guadalupe Nos ha perjudicado? Mamá Guadalupe hizo algo horrible Sí Pero yo no tengo Nada que ver con eso Ojalá la deje empresa Mucho tiempo Para que no nos pueda Hacer más daño Tal vez la liberen Porque papá contrató Un abogado Para defenderla ¿Eh? Ya lo sé Ay hija Tu papá ha cambiado tanto Ahora hace cosas Que no debe Cosas que sabe Que me duelen A veces pienso Que lo hace a propósito Para molestarme Para vengarse Por... ¿Vengarse? ¿Vengarse por qué? A ver Porque estoy ciega hija A tu papá Le da mucha rabia Que yo no pueda ver No soporta Verme así Echa un inútil Mamá Yo estoy segura Que tú te vas a curar Que vas a ver Porque yo las terrasmó A la virgencita Todas las noches Tú te vas a curar ¿Estás segura? Hija ¿Te pasa algo? ¿Te sientes mal? Hija Vi una sombra Una luz Diosito Ve a Dios Ven a ver ¿Verdad? Sí Claro que puedo leer Lo que dice Pero no entiendo Todo está en chino No más bien japonés Pero eso no importa Lo que ordené Eso siente para los dos Aquí el sushi Es extraordinario Yo prefiero una hamburguesa Pero prueba esto Esto es nuevo para ti Te va a gustar Bueno sí Lo que sea Contá no tengo mucha hambre Deje la orden como está Yo no sé Para qué me traes A estos sitios tan lujosos Si luego te vas a avergonzar De mí ¿Y quién dice Que ni yo me avergüenzo De ti? Eso no es cierto Yo sé que No soy como tú Que no tengo tu clase Tu educación Fui una tonta Al pensar que Que podía pasar algo Entre tú y yo Adela No Pancho No te equivoques con eso Quizás yo no sé De restaurantes Ni de vinos Pero por lo menos Soy honesta Transparente Soy de una sola cara Adela Que tú ves aquí Es así No ando aparentándose De una mujer que no soy No sé Y de verdad Me arrepiento De no haberlo visto antes De haberte juzgado mal Estoy pagando las consecuencias Te perdí Quizás ahora estás molesto Con tu esposa Pero dentro de unos días Se pueden reconciliar ¿No? Y se van de De luna de miel ¿No? De viaje Así es que Suelen hacer las personas Como ustedes ¿No? Hasta se animan De tener un hijo No es lo que solemos hacer Las personas como nosotros Y no No me interesa Tener otro hijo Tengo la libertad Y me es suficiente Como para preocuparme ¿Por qué? ¿Le pasa algo? No quiero que sufra No quiero que se dé cuenta Que su madre Se hizo pasar por ciega Y que cuando estuvo A punto de morir En su accidente Ni siquiera le importó nada Pues tu mujer sabe Cuánto duras a tu hija Y la va a utilizar Para retenerte Nada de lo que haga A base de ti me retenga A nosotros Es cuestión de tiempo Adela Nos vamos a separar No, mira ¿Me vas a divorciar? ¿Estás seguro Que te vas a separar De tu mujer? No me queda otra opción Sí Me voy a separar De ella Ay, que me encantaría Creerte Pero yo Yo sé que no es verdad Sí ¿Por qué no me dejas Eso más malo? ¿Eh? No me dejas Que me acerque a ti El amor Que el amor Te ha dado a olvidar Que pasamos tan mal tiempo Pancho, no, mira Tú ahorita me dices Que te vas a divorciar Me dices cosas bonitas Me prometes cosas Y Y al final no Eso es verdad Deja de demostrarte Que es verdad No me dejas eso Por favor Mira que me vas a hacer su prima No, Pancho Por favor, mira Siempre pasa lo mismo Y pasa cualquier cosa Y te vas Suena el teléfono Y me dejas sola Pero esta vez no va a pasar Vamos a terminar de cenar Y nos vamos aquí Nos vamos a algún lugar Para estar juntos No sé ¿Y los fumetes? Te lo juro Poco que te lo juro ¿Usted? Se me ha llamado a mi casa Sí, claro Me imaginé Pero seguramente tu mujer ¿No? ¿A quién? Mira, no me interesa Me interesa esta emoción ¿De qué estás conmigo? A ver ¿De verdad, Pancho? ¿Te prometes Que vas a vencer conmigo? Demuéstreme Que puedo confiar en ti ¿De verdad? Regálame una mamacera Deja un mensaje Después del tiempo Papi, ¿a dónde está? Mamá está viendo Bueno, no está viendo Está viendo sombras Pero eso es algo, ¿no? Así que ven pronto Porque te necesitamos ¿Ok? Ok, bye Love you Bueno, le dejé un mensaje ¿Qué está con esa mujer? Por eso es que no te atendió el teléfono Mamá, tal vez está en mi carro No lo doy Ay, mi amor Tú todavía no conoces bien a tu papá A él no le importó yo Ni tú, ni nadie Es un egoísta Que está viviendo una ilusión Con esta mujer más joven Y se olvida de todo De todo lo demás Incluso de su propia familia Ay, lo siento, mi amor Ya sé que adoras a tu padre Pero Tú misma lo dices Ya dejaste de ser una niña Y es tiempo de que aceptes Las cosas tal y como son Hija, tu papá ya no nos quiere Tengo que hablar con él Sería inútil No importa, mamá Tengo que hablar con él Él tiene que saber Lo que está pensando Además Él no te puede dejar ahora ¿Ahora qué va a saber? Porque mañana vamos tú y yo Al doctor No, mi amor ¿Qué puedo ir sola? Ay, no, mamá Mamá Tú tienes que ir a tu colegio Y hacer tus cosas Y yo voy a ir sola Ya lo he hecho antes Bastante tengo con mi desgracia Para arrastrarte a ti también No quiero que vivas cosas desagradables, mi amor Pero es que no quiero estar contigo, mamá ¿Seguro que no tienes que ir a dormir contigo esta noche? No, mi amor Estoy bien ¿Segura, segura? ¿En serio? Bueno Entonces voy a dormir en el cuarto de tu espécie Voy a esperar a papá ahí Porque tengo que hablar con él Y él me va a tener que escuchar No, no, espera Vamos yo ¿Qué ocurre? Es que no quiero que vayas a tener una idea equivocada de mí Yo no soy una mujer que acepta venir a un hotel con cualquier hombre Pero contigo es diferente Contigo no tengo voluntad Adela Pancho No quiero que vayas a pensar mal de mí Yo no pienso mal de ti Ay, Pancho Déjame Tú y yo nos conocemos desde hace ya algún tiempo Siéntate Tú y yo nos gustamos Nos gustamos mucho Y no hemos estado juntos Por mi situación con mi esposa Pero ella y yo nos estamos separando Y ahora nada Nada va a impedir que Que te conozca Y que te quiera como te lo mereces Con respeto Con ternura Con cariño Y con mucha pasión Ay, Pancho Quisiera creerte Pero Pues hazlo Hazlo y Que te ame Que te recorra Tu cuerpo a tu cuerpo Y que te bese de la cabeza a los pies Y que te da mujer Los bienes se repartirán equitativamente Entre los herederos De Ernesto Río Bueno Y Daniel Moncá O sea Entre la hija De Ernesto y Guadalupe Y los hijos que haya tenido Daniel Y Daniel Va a tener un solo hijo El mío El heredero Y yo seré la dueña De todo Porque la hija de Guadalupe La eliminaré Cuando la encuentre No, no me voy a agarrar No, no me voy a agarrar Satanás me protege Yo soy invencible Nunca me voy a agarrar Nunca Nunca Vieja Y nadie podrá leerlo Este va a ser El escenario perfecto De un atraco Mierda que hago Todo esto No, no me voy a agarrar No, no me voy a agarrar No, no me voy a agarrar No, no, no me voy a agarrar Por donde este se va a convence ¡Gracias! Gracias por venir Un momento, señor Moncada Será mejor que espere fuera Ahórrese sus palabras Nadie me va a detener Mi madre está ahí adentro sola No vayas, Daniel No va a pasar nada Entonces voy contigo No, es mejor que te pierdas aquí Vamos Está bien Pero tiene que hacer lo que yo le diga Y no intente nada por su cuenta ¿Estamos? Sígame Mamá Espere, no suba Ve tras él, puede haber peligro Cuidado Mamá 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 ¿Estás bien? Mamá Nadie aquí ¿Está bien? Sí, creo que sí Ayúdame Una Dos Tres ¿Se siente mejor? No lo sé Estoy como Como aturdida Me duele mucho la cabeza Tiene una herida Parece que la golpearon Ay, no lo sé Ya la ambulancia viene en camino Quédese tranquila ¿Y Rosalía? Ella estaba sola Dios mío Que no le hayan hecho daño Que no le hayan hecho daño Tranquila Ya su piñado subió a verla Sí Daniel Daniel, gracias a Dios Que estás aquí Daniel ¿Y Rosalía? ¿Le hicieron algo a Rosalía? No, no, no Creo que ella está bien Está dormida ¿Tú estás bien? Estoy bien Gracias a Dios Yo le di un sedante hace un rato Debe ser eso lo que la mantiene dormida Que me hubiera muerto Si me hubieran causado algún daño Ay, Daniel Tranquila El cuarto está todo revuelto Como si estuvieran buscando algo ¿Qué le pasó a Gustavo? Está muerto No No, no Pobrecito Gustavo ¿Por qué tenía que causar algo así? Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? De pronto De pronto hay un ruido Y entonces vi a un hombre dentro de la casa Y Horrible Fue horrible Lulu, por favor, tranquila Tienes que acordarte Qué fue lo que pasó Qué viste Cómo era ese hombre Dijo algo Estaba armado No lo sé No lo sé Todo fue tan rápido No sé De pronto sentí un golpe en la cabeza Y Yo no recuerdo más Hace poco parece que entró un hombre en la casa Lo vieron rondando unos días antes Sí, lo recuerdo Nos informaron y se investigó Pero No se pudo encontrar ninguna evidencia Debe de haber sido la misma persona Me parece haberla visto antes ¿Usted quién es? Elena Es una amiga mía, Lulu En aquella ocasión Toda la gente de la casa Dice que la persona que vieron fue Bueno Se parecía a Ernesto Mi hermano muerto Esto es muy raro Todo parece indicar un robo Pero Habrá que investigar a fondo Ay, no Gustavo, no No, no puede ser que esté muerto Daniel ¿Por qué nos tienen que pasar Estas cosas tan terribles? Porque esas cosas suceden A veces las cosas suceden así Algo más que quieran agregar Cualquier cosa que digan Será muy importante Para tratar de atrapar Al que hizo esto No Ya dijimos todo Yo sé Yo sé quién está detrás De todo esto Y es Guadalupe Santos ¿Por qué la cosa? Guadalupe está en una cárcel De mujeres en México Esa mujer vino a esta casa Para destruirnos Ese hombre debe haber sido Cumplice suyo Ella está detrás De todo esto, Daniel Guadalupe Santos Es la culpable Yo lo sé Ella es la única culpable Buen día Buenos días Ella está bien Está libre Eso que hicieron anoche Fue muy arriesgado Casi un suicidio Han podido matarla Pero no pasó nada Ella está bien Ella no lo hubiera permitido A ella le pasa algo Yo no pudiera vivir De todos modos Fue una locura Sacarla de esa manera Además De que Murieron varios vigilantes En la vida Todo tiene un precio Guadalupe Pero bueno No vine aquí a hablar De Nacha Tú Esto es para ti ¿Eso qué es? Dinero No necesitas Sí Sí lo necesitas En la cárcel Todo tiene un precio Y con esto Podrás comprar seguridad Y tranquilidad Además fue Nacha La de la idea Ella está muy preocupada Por ti Gracias Y gracias a Dios También que ella está bien Yo solo me gustaba Por ella Está bien Y muy pronto La voy a sacar De este país Y la llevaré De regreso A Estados Unidos Y cuando tú salgas De aquí Volverán a reunirse Y estarán juntas Dije que gracias Por su amistad Por su valor Dije que estoy feliz Porque está libre Ella no merece Estar aquí dentro Y tú tampoco Guadalupe Tú tampoco Pero muy pronto Vas a salir Ya lo verás Rodolfo ¿Sabes algo de Mano por diablo? De Daniel Moncada Bueno Lo único que sé Es que Que estás ciego De ira Nasha me dijo Que aquí adentro Te dieron una golpiza ¿Cierto? No No quiero hablar de eso Olvídalo No debes preguntar Bueno Tú pronto Vas a salir de aquí Ya lo verás Estás en manos De un magnífico abogado Él va a probar Tu inocencia Libertad ¿Papá? ¿Qué hora es? Ya amaneció Mi cielo Buenos días ¿Te parece que son buenos? ¿Por qué llegas A esta hora, papá? Porque estabas Con tu amante, ¿verdad? No digas eso, Libertad Si quieres yo te explico No Porque todo está muy claro Aprovechaste que mamá Estaba ciega Para buscar una aventura Qué bien No te importó que Que mamá estaba sufriendo Por tu culpa Me parece muy bien Hay cosas entre tu mamá Y yo que tú no sabes No quiero escuchar Más mentiras, papá Tú me prometiste Que ibas a dejar a esa mujer Que ibas a arreglar Las cosas con mamá Pero No era verdad Le faltaste El respeto a mi mamá Y a mí también, papá No hables Así, Libertad No me digas eso No, papá Escúchame tú A mí Yo te admiraba Te respetaba Pensaba que Que eras el mejor Hombre del mundo Y ahora Ahora Esa imagen Que tenía de ti Se derrumbó No seas tan dura conmigo Porque el día de mañana Te vas a enterar de todo Y entonces vas a entenderme No Jamás Jamás Te voy a entender Lo único que quiero que sepas Es que si mi mamá Y tú se divorcian Yo me quedo con ella Porque ya no quiero nada contigo, papá Conmigo Ya no cuentas para nada No месяbook Me quedo conmigo No Leo roku Pero Mi niñita, mi pequeña Libertad. Tú eres lo único que me haces feliz en esta vida. Por ti soy capaz de soportarlo todo. Y por ti voy a salir de aquí. Pronto voy a estar libre. Y esta vez nadie nos va a separar. Nadie nos va a separar, hija mía. Nadie. ¿Está muerto? ¿Cómo que el chofer está muerto? Sí. Anoche lo mataron. Lo asesinaron, señorita. Dios mío. Creo que fue un ladrón que entró y... Horrible. ¿Y tú? ¿Tú estás bien? ¿Todo está bien contigo? Sí. Sí, sí, mía. Yo había ido a pasar el día a la casa de mi mamá y... Yo estaba durmiendo cuando... El señor Daniel me llamó a contarme lo que había pasado y... Me pidió que viniera a quedarme con la señora Rosalía. ¿Y ella? ¿Ella salió y no le pasó nada? No. Ayer no le hicieron nada. La señora Rosalía está bien. Pero a Gustavo... A Gustavo lo mataron. Lo mataron sin piedad, señorita. Ay, Carmela. Lo lamento. Lo lamento mucho. Los policías estuvieron aquí hasta hace poco. Revisaron todo. Tomaron huellas. Yo tengo mucho miedo, señorita. Yo tengo mucho miedo. En esta casa están pasando cosas muy raras. Sí. La verdad es que sí. Por eso estoy tan preocupada por la señora Rosalía. Y voy a venir. Aunque la señora Lu me regañe y me diga cosas que no me importan. La señora Lu no está. Ella salió con doña Rosalía. Saliendo. Sí. Ella decidió sacar a la señora Rosalía a pasear, a tomar un poco el sol. La llevó en su silla de ruedas a un parque que queda cerca. La señora Lu también estaba muy preocupada por la señora Rosalía. Bueno, no voy a tener mucho tiempo. Es que tengo que regresar a la escuela. Pero cuando ves a la abuela, dile que vine a verla y que volveré. Pero ahora tengo que irme. ¿Sí? A ver. Te mandé a llamar porque hablé con Wendy. ¿Tan pronto? A mí más que a nadie me interesa resolver esta situación. No quiero más problemas aquí. ¿Y le dijo la verdad? Sí. Y confirmó lo que me dijiste. Que la fuga fue planeada por la tuerta. Y que al saber que estabas indultada, te obligó a irte con ellas. A ti, Yanacha, para que perdieras tu libertad. Que bien ganada la tenías. Me parece muy bien. ¿Y eso me ayudará para mi salida de aquí? No lo sé. Pero voy a mandar un informe de esto. Y tu abogado seguramente lo hará constar en el juicio que pronto te harán. Guadalupe, siento mucho la pérdida de tu hijo. Sé que lo perdiste por la golpiza que te dio Wendy. Pero créeme, esto no va a permanecer impune. Lo voy a anexar a su expediente. Y no creo que salga de aquí en mucho tiempo. Gracias. Pero eso no remedia nada. Ya puedo decirte.